Los personajes que se han debatido en cuanto al pataleo del supuesto fraude, señores, la renuncia de uno de los hombres más serios del equipo que dirige la Junta. Sí. El nombre se me escapó ahora. Tataño. No, no, el señor... Tataño. El señor... Saladín. Saladín. Roberto Saladín. Sí. Señor, Roberto Saladín, todos dominicanos saben que él primeramente, en términos primarios, él había renunciado a la Junta Central Electoral. ¿Qué pasa? Él renunció porque él está viendo, de dentro, él está viendo lo que está pasando ahí. Y es un hombre serio, un hombre totalmente serio. Renunció ayer, ¿verdad? Sí, a primera vista él renunció. ¿Qué pasa? Sí, pero no de explicación. No, la explicación es ahora, yo la voy a dar ahora. La gente no sabe, la gente dice... Pero tú no sabes. Y qué fue lo que pasó, la gente dice, ¿qué fue lo que pasó que hizo a este hombre reaccionar y decir, y volver otra vez a su curul, no, a su puesto de... Ay, ay, hombre. En la Junta Central, señores, vino uno del Palacio, asistente del señor Presidente de la República, que sale una foto, que yo la mandé ahí, donde le dicen a Saladín, ¿usted quiere que esto se vaya a pique ahora mismo? ¿Cómo que usted viene a renunciar? ¿Cómo tú sabes eso? Espero no, porque está hablando del cronista. O sea, yo no hablo aéreamente. Pero si no estás hablando aéreo, dime con nombre, ¿quién te lo dijo? Mira, 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 Saladín, don Roberto Saladín, hombre serio, mostrado aquí capaz y nadie, indiscutiblemente nadie puede debatir eso. Señores, él renunció porque olfateó algo que estaba caminando mal en la administración de la Junta. Según tú. Según yo, no, no era tú, no, él internacional. Por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Del Palacio vino una figura, vino una figura y le dijo a don Roberto Saladín, ¿usted quiere echarle un jabón al Sancocho ahora mismo? ¿Usted no sabe que con la renuncia suya le está dando cancha al fraude? ¿Usted no sabe que ahora mismo... ¿Cómo cancha al fraude? Está decretando, concretizando la creencia de que hay un fraude, ¿no? Para la percepción que tiene el dominicano y que tiene la parte de Lionel que dijo que Danilo y Gonzalo le ganaron con fraude. Y hay una figura del Palacio que estaba ahí donde Saladín estaba haciendo el reenganche de nuevo, que estaba otra vez echando para atrás la renuncia, donde él se reintegraba de nuevo a su labor en la Junta Central Electoral. Hay una foto, yo le envío una foto ahí al gringo, para que ustedes vean, y está subrayada y está marcada la figura que vino a decirle a Saladín que volviera a reengancharse a la Junta Central, a tomar la labor otra vez. Porque de verdad se iba a desgraciar todo, se iba a joder, se iba a joder toda la estructura... Ahora se iba a desgraciar todo. Oye, toda la estructura montada que tenía Danilo Medina y Gonzalo Castillo se iba a ir a pique, para que lo sepan. Ustedes no sabían eso, y el pueblo no sabe eso. Aguaita. No, porque la gente dice, ¿y qué le pasó? Porque la gente, un incógnito ahí, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Y qué le pasó a Saladín que volvió a recapacitar? Tú crees que todo lo que pasa aquí, tú crees que consultarlo contigo, que según tú, eso fue lo que pasó. Ah, no, porque a él le llegan esas informaciones de primera mano. Ah, no, porque ustedes hacen los chicos, los sordos. No, 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 los sordos, no. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de... Como los sordos. Sí, yo no tengo... Y los ciegos y los mudos. Bueno, también. Pero si yo no tengo conocimiento de causa de lo que tú estás hablando, entonces yo no puedo opinar. No, escucharnos. Entonces hay que ver como... Claro, me quedo calladita así, porque me veo muy bonita así, calladita, ¿verdad? Entonces yo hablo. Y te dejo a ti, que eres la fuente de la información, me puedo llamar a par de periódicos que no han publicado nada y obviamente no han dicho la versión que tú acabaste. No, 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 no.